Hola, soy Krista Schultz, paisajista. Quisiera entusiasmarles a trabajar el jardín en esta maravillosa época que se nos avecina, el otoño. Esta es la oportunidad para trabajar nuestros jardines, considerando que la temperatura desciende, que la luz del día disminuye, lo que hace que la savia descienda hacia la base de las plantas, transportando los nutrientes hacia las raíces. Es el momento más indicado para podar y para trasplantar las plantas que sufrieron de estrés del verano, por falta de agua, exceso de calor o quemaduras del sol, y que necesitan de un lugar más fresco o quizás sombrío. Aprenderemos técnicas de división y de multiplicación de plantas y qué hacer con ellas. Saber cómo agruparlas y buscarles la mejor compañía de plantas para mantenerlas sanas y libres de plagas en nuestro jardín. Estudiaremos también plantas que atraen a insectos benéficos, como mariposas, chinitas, abejas, y de tal forma contribuir al equilibrio del medio ambiente. Los invito a seguir nuestro taller de jardinería que comienza el 7 de abril en la Universidad de Los Ángeles. Los espero, están cordialmente invitados.